Me encuentro ahorita en la tienda de Sagas Malabella y no saben las cosas hermosas que han traído de Navidad Así que bueno, comencemos este video Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un tour por el Sagas Malabella y vamos a ver las decoraciones que han traído aquí Estoy en el Sagas Malabella de San Isidro y como podemos ver, hay un arbolito que ya tiene las luces integradas y este arbolito está a $149.90 Viene con su batería para que tú le pongas las pilas y prendan las lucecitas También podemos acá ver que hay un montón de peluches de la marca Disney Todos estos peluches están en $179.90 Por ejemplo, para poner las cartas están en $129.90 Estas botitas están en $99.90 Y tienen una variedad de peluches y ahorita todo lo de Navidad está con un 30% de descuento en todas las tiendas de Sagas Malabella Aquí también podemos ver que hay peluches de Mickey Mouse Y si tú te gusta decorar esta tendencia de Mickey Mouse Están muy bonitos los peluches y estos están en $179.90 Si están los precios altos ahorita por lo que ha ingresado ahorita toda la decoración de Navidad Estas botitas por ejemplo están en $99.90 Son de Toy Story Estos peluches están en $179.90 Y todos estos peluches que están acá están el mismo precio en $179.90 El cojín está en $129.90 También tienen gorros navideños que están entre $29.90 y $37.90 Hay de varios precios Y todos los materiales son distintos La calidad de la tela que utilizan Estas botitas por ejemplo están en $29.90 También hay $37.90 Y esta de acá está $49.90 También tienen por ejemplo Estas botitas de acá de la Mini Que están muy bonitas también Si tú vas a decorar el cuarto de tu niña Están muy bonitas estas botitas Están en $99.90 Estas son las que les dije que son para las cartitas Que están en $129.90 Todos los peluches que están por aquí Están en $179.90 Están muy muy bonitos También tienen este sombrerito de Mickey Que si tú puedes Tú lo puedes poner en la punta del árbol O si deseas también te lo puedes poner tú Tus niños Están muy muy bonitos Yo me los probé Y así es como queda Están muy muy bonitos Y ya depende de ti donde lo quieras poner También vemos acá Que hay adornos navideños para tu árbol Estos están en $12.90 Estos de acá están en $7.90 Estos también están $19.90 Estos también están $7.90 Y tienen una variedad de adornos navideños para tu árbol También vemos este cojín Que está muy muy bonito Este está $89.90 Bueno yo también tengo este tipo de cojines Pero a mí me costó súper barato Me costó $30.90 Y bueno también este tienen este Santa Que está $99.90 También tienen otro tipo de Santa Como de cerámica más o menos O no sé cómo se llama este material Pero también está muy bonito Y también tienen por ejemplo Los osos polares Que están muy bonitos Y como les digo Todo está con el 30% de descuento Exclusivo con la tarjeta CMR También tienen estas esferas navideñas Que están muy bonitas Este oso polar está muy bonito Su precio es de $39.90 También tienen estas velas decorativas Que son de arbolito navideño Su precio es de $79.90 También tienen estos cascoanueces De varios colores Por ejemplo acá vemos uno blanco con dorado Que su precio es de $99.90 Y tienen otros colores también Y bueno acá vemos todos los colores que hay También tienen estos peluches De Santa De pingüino De osito Estos están en $49.90 Súper muy más económicos Que los otros que vemos Pero están muy bonitos también También han traído este set de esferas navideñas En rojo con dorado Y viene ya la estrellita incluida Y otros adornos de arbolitos Estos están en $69.90 Y bueno me parece muy caro Porque también lo puedes encontrar Más económicos en el centro de Lima También vemos este set que está acá Que este está $199 soles Me parece muy muy caro la verdad Porque lo podemos encontrar mucho más barato En el centro de Lima O en otras tiendas Por ejemplo también tienen este piso de yute Para el árbol Que su precio es de $79.90 También tienen estas botitas que están por acá Estas esferitas Que están $29.90 Y tienen distintos colores también También tienen estas fundas para las sillas Que están en $49.90 Están bien sencillas la verdad Y bueno son así estos modelos que hay del Santa Y acá están los colores de las esferas Que están en $29.90 Que hay en plateado En dorado En rose gold Y en rojo con dorado también Hay varios colores Vemos también estos renos dorados Que están por aquí Que su precio es de $39.90 Y el blanquito está $49.90 También vemos esta hermosa esfera Que está $19.90 Este blanquito está $12.90 Y están muy muy bonitos También vemos esta hermosa esfera Que está $24.90 Pero es una belleza de esfera Me encantó También acá tienen otros colores Por ejemplo vemos este plateadito Que está acá escarchado Que está $9.90 También este doradito Están $9.90 Están muy bonitos Toda esta sección de esferas Que están aquí Están en $9.90 También hay estas velitas decorativas En forma de arbolito Doradito Que está en $49.90 Este pino de vidrio Que está muy muy bonito Está en $59.90 Este me encantó Está muy bonito También tienen esta vela Pero no tenía su precio Así que no les puedo decir Pero está muy muy bonito También hay esta esfera Que está bellísima Que está en $24.90 Es una preciosura de esfera Me encantó también Y también tienen estos adornos Cojines Este cojín por ejemplo Blanquito Con el detalle de un árbol Está $69.90 También tienen este pinito Con estrellita Está en $79.90 Y también tienen otro pino Que está en $59.90 Todas estas esferitas Que están por aquí Están en $9.90 Y están todas muy bonitas Es la decoración de rojo Con verde Lo clásico También hay este trencito De madera Este trencito de madera Está en $199.90 Está súper caro La verdad Pero en fin También hay este Esta casita Este pingüinito También Este pingüino Está en $99.90 Este cojín hermoso Sí Me encantó también Este cojín Está en $59.90 Está muy muy bonito Y este duende Precioso Está en $69.90 Está muy muy bonito Este duendecito También tienen este letrero De stop santa Que está en $29.90 Y está muy bonito Es de maderita También encontré este duendecito De porcelana Que es para que guardes Tus galletitas O tus dulcecitos Este su precio Es de $19.90 Y está muy bonito Y está muy bonito Para que decores En la parte de tu cocina Está muy bonito También encontré este cojín rojo Con la imagen De un copo de nieve Que su precio Es de $69.90 También hay en los platos De sitios Que su precio Es de $19.90 Y tienen una variedad De platos De sitios Muy muy bonitos Pero también En otras tiendas Los puedes encontrar Más baratos También Este si está Muy bonito También Estas $19.90 Y tienen variedad De colores Encontré también Estas ramitas Con cerezas Que están muy muy bonitas Pero no tenía El precio Así que No les puedo dar El precio Porque no tenían Etiqueta También ya tienen Vajillas En color rojo También dorado Bueno El blanco Que es un clásico Y por ejemplo Este de Estrellita Está en $39.90 También tienen Este El mantel El mantel De acá No tenía precio Entonces No les puedo decir Cuanto está Pero acá Vemos Los colores Que tienen Este Que es el El anillo Para la servilleta Está $49.90 Y vienen Cuatro También tienen El mantel Doradito Ya ustedes Tendrían que venir Acá a la tienda Para que vean Todas las cosas Bonitas que hay Pero tienen Una variedad De vajillas En forma de arbolito En forma de estrella Y acá Vemos Esta preciosura De adornos Navideños Que son las Esferitas Y están Estos colores Entre rosa Entre Rose gold Entre Transparente Tonos de sirenita Que están Muy muy bonitos Y les dejo Un ratito Para que aprecien Todos estos colores Hermosos Que han sacado Esta esfera Rosadita Está en $9.90 Esta otra Está en $7.90 También tienen Esta como Escarchada Que está En $9.90 Esta Esta también Está muy muy bonita Está En $19.90 $24.90 Hay de varios precios Y ya depende De tu gusto Cuál te gusta Más a ti Porque todos Están muy muy bonitos Y bueno A ver quién Se anima a decorar Con estos tonos En rosado O en tonos De sirena Que están Muy muy bonitos Estos de acá Por ejemplo Están $7.90 Están económicos Pero Esperar las ofertas Este pack De cuatro Por ejemplo Están $14.90 Acá también Podemos apreciar Si te gusta La repostería Tienen Este Este Molde de silicona Con El arbolito También tienen Los cortes Para hacer el árbol La botita Viene con su espátula Y la manga Para hacer La crema Y esto Está $89.90 También tienen Este molde Que viene Arbolito El regalito El copo de nieve El papá noel Y con su espátula Estos están En $39.90 Si desean Que les dé Ideas De cómo Decorar Su árbol De navidad O su casa Déjenme saber En los comentarios Y por aquí Les voy a dejar Una fotito De cómo Decoré Mi árbol El año pasado También hay Estos pisos Para el árbol Este de acá No tenían Etiqueta De precio Pero también Me pareció Súper Sencilla La tela No era Una tela De gran De gran calidad Así que me pareció Muy simple Y bueno Tampoco tenía El precio También había Los árboles De navidad Pero tampoco Tenían etiqueta De precio Y eso fue todo Amigos Espero que les haya gustado No se olviden Darles su like Y suscribirse A este canal Y no se olviden Que también Me pueden seguir En mis redes sociales ¡Gracias!